Yo creo que en los años 50 finales, Derecho era la rama matriz para estudiar las ciencias sociales. A mí me gustaba mucho el Derecho, lo que intuía del Derecho, y fui muy feliz en los primeros años de la carrera. Fui ayudante de varias cátedras, porque en los primeros años se estudia la ciencia jurídica, la teoría general del Derecho. Y ya de tercer año en adelante se van estudiando los Derechos Positivos, o sea, la legislación civil, penal, del trabajo comercial. Y esa parte ya no me gustó tanto. Entonces empecé a ver en torno a otras ciencias sociales que también se enseñaban. En Derecho se enseñaba Economía, se enseñaba Relaciones Internacionales a través del Derecho Internacional Público, se enseñaba algunos aspectos de filosofía y sociología, había una cátedra de filosofía del Derecho, y uno iba viendo otros ámbitos de las ciencias sociales. Y era muy frecuente en esos años que estudiantes que tenían especialmente muchas inquietudes salían de Derecho y estudiaban una segunda carrera o hacían un posgrado afuera sobre otro tema. Ricardo Lago fue profesor de Economía Política en la facultad y después hizo un doctorado en la Universidad de Duke en Economía. Y así muchos otros, los primeros sociólogos que hubo en Chile, muchos filósofos, se formaron primero en Derecho y después fueron a otra especialidad. Yo tuve la suerte, recién elegido diputado, de tener una beca para hacer un term, o sea, un semestre académico en Londres. Y ahí tuve acceso a Chatham House, que era el Instituto Real de Estudios Internacionales, donde había un profesor chileno muy influyente, que era Claudio Vélez, y que me abrió camino y me fue enseñando y me invitó a actividades, conferencias y seminarios. Y ahí me di cuenta que eso me gustaba mucho. Después que recibí un permiso, entre mi primero y segundo periodo de diputado, hice unos cursos en México. Ahí conocí México en la práctica, antes de vivir como exiliado. Y fui tomando interés por la ciencia política. Aquí vinieron muchos profesores brasileros destacados y uno que había sido rector de la Universidad de Brasilia y que era un gran politólogo, Hernani Fiori, abrió una especie de curso privado, donde él daba enseñanzas como la Edad Media, a un grupo de alumnos. Muchos de ellos brasileros, yo era de los uno o dos chilenos que estábamos en esos cursos y por tres años estudiamos filosofía política con él. Entonces, la ciencia política está muy vinculada con las relaciones internacionales, es una disciplina ligada a las relaciones internacionales y haciendo muchos cursos libres me fui formando en esas dos actividades.